¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¿Que yo te ayude? Sí, hijo. ¡Rápido! El dolor es inmenso. Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección. ¡Debes ayudarme! ¡Kratos! ¡Es que no significo nada para ti! Solo eres un simple instrumento, Gaia. Nada más. He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! ¡Esta es mi guerra, no la tuya! No, no. ¡Hala! Unos menos. Y tú vete con el resto. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Falta uno. Es este. Vale. Vida, por favor. Vida, por favor. Por cierto, ya puedo mejorar el arma. 5.000. Vale. No, mierda, tío. Le da like muy pronto. Vale. Vale. Arpía, mía. Si no aparecen dos, voy a tener que cargar. Ahora. Vale. 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 Y bueno, tú eres el último Hola, pequeño Menos tú me das vida cuando te mato ¡Azápala! 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 ¡Toma, muere! ¡Bicho! ¡Oh, mierda! ¡Azápala! 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 ¡Oh, tío! ¡Me ha matado, creo! Sí Voy a intentar matar al tío de Scampers 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 No Joder Voy a intentar matar al tío de Scampers 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 No tengo vida, ¿eh? Voy a intentar matar al tío de Scampers Voy a intentar matar al tío de Scampers Vale Me llega a matar Con un esto de vida aquí al lado Y me da un chungo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!